Ey, te pienso cada una de mis noches Solo quiero que el tiempo pase pa' volverte a ver Déjate tus gafitas en mi coche Las tengo aquí pa' recordar lo bien que se te ve Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta, no la puedo tener Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer 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 Se iluminan las estrellas Las flores se ponen bellas y las nubes se dispersan contigo No existe quien no te quiera, tú enamoras a cualquiera Y hoy la historia se repite conmigo Yo quisiera ser con quien te levantas Quisiera ser tu primer mensajito al despertar Quisiera ser a quien tú besas A quien le quite la ropita cuando esté de más Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta, no la puedo tener Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer Por ti vuelvo a creer Por ti vuelvo a creer Te pienso cada vez más Por ti vuelvo a creer Solo quiero que el tiempo pase pa' volverte a ver Déjate tus gafitas en mi coche Las tengo aquí pa' recordar lo bien que se te ve Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta, no la puedo tener Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer 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 Se iluminan las estrellas Las flores se ponen bellas Y las nubes se dispersan contigo No existe quien no te quiera Tú enamoras a cualquiera Y hoy la historia se repite conmigo Yo quisiera ser Con quien te levantas Quisiera ser tu primer mensajito al despertar Quisiera ser A quien tú besas A quien le quite la ropita cuando esté de más Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta, no la puedo esconder Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer 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 Te pienso cada una de mis noches Solo quiero que el tiempo pases Solo quiero que el tiempo pase pa' volverte a ver Déjate tus gafitas en mi coche Las tengo aquí pa' recordar lo bien que se te ve Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta, no la puedo esconder Pasa el tiempo Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer Se iluminan las estrellas, las flores se ponen bellas Y las nubes se dispersan contigo No existe quien no te quiera, te enamoras a cualquiera Y hoy la historia se repite conmigo Yo quisiera ser con quien te levantas Quisiera ser tu primer mensajito al despertar Quisiera ser a quien tú besas A quien le quite la ropita cuando esté de más Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta, no lo puedo esconder Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer 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 No te vuelvo a creer No te vuelvo a creer Yo por ti Qué lindo No te vuelvo a creer 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 No te vuelvo a creer